Hoy, como todos los terceros, cuartos sábados de cada mes, con las castraciones masivas de la municipalidad de acá de San Carlos Centro. Cuéntenos un poco cómo es la temática, cómo se realizan, en cuanto a los horarios, a las jornadas, cuánto tiempo lleva también realizado. Es una cirugía relativamente sencilla, en perros, gatos, machos y hembras. Lo importante es traerlo con 12 horas de ayuno de sólidos, o sea que la noche anterior le damos de comer por última vez y solamente agua al momento de traerlo. El dueño viene a partir de las 7 y media de la mañana y de 7 y media a 8 de la mañana damos los turnos. Y en el resto de la mañana, a primera hora de la tarde, los turnos que tomamos los tratamos de cumplir y si por ahí queda alguno, se reprograma para el mes próximo. ¿Se aprovechan las campañas también para la vacunación en tierra abecada? Sí, eso está bueno porque ya que la gente viene y como la castración es gratuita para la gente que vive en San Carlos Centro, se vacuna de rabia, también gratuito, a través del municipio. Entonces la gente que quiera venir, aparte de castrar, si no ha vacunado a su perro, es gratuito también la vacuna antirrábica. Bien. ¿Cuál es la importancia de colocar esta vacuna antirrábica en particular? Mira, la rabia es una zoonosis, una de las más viejas que existe en el mundo y es una enfermedad que no tiene cura y es mortífera. O sea que la idea es tratar de mantenerla endémica, o sea, mantenerla fuera, con vacunaciones en los lugares donde hay centros poblados y demás. Gracias a eso permite que la rabia esté en el ambiente, hay murciélagos que se detectan, uno escucha en distintas ciudades que detectaron murciélagos con rabia y demás, pero bueno, no pasa a la fauna, tanto felina como canina, por la vacunación. Lo importante es a la gente, si encuentra algún murciélago en el piso, que normalmente cuando el virus está en la última etapa de la enfermedad en el murciélago, ataca el sistema nervioso y el murciélago cae al piso. Un murciélago en el piso es raro, el murciélago siempre está volando y de noche. Se encuentra con la mascota, con el perro o el gato o una persona, y cuando el perro va a querer jugar o ver qué es, lo termina mordiendo, lastimando, y de esa forma arranca la enfermedad. ¿En esta zona está controlada? La rabia está controlada, gracias a lo que te digo, o sea, que se vacuna masivamente, en muchos municipios y comunas, es algo obligatorio, es ley, o sea que mientras nosotros lo hagamos de esa forma irresponsablemente, no deberíamos tener mayores inconvenientes. Bien, ¿hay posibilidades de que se transmita al ser humano esta enfermedad? Te decía, es una zoonosis de la época de los romanos, estamos hablando, y sí, se puede pasar, es una zoonosis, es una enfermedad que pasa de los humanos a los animales y de los animales al hombre, o sea, infortuitamente encontrar a un murciélago con el virus y que te muerda o te lastime, pudiera ser una de las causas por las que uno pueda contraerla. Es muy importante la certificación que ustedes dan, ¿no?, en cuanto a las vacunas que se están colocando en esta campaña, para que los dueños, bueno, tengan un elemento más a la hora de que se produzca a lo mejor alguna mordedura. En esta época uno tiene desconfianza por perros que andan en la calle, que lo muerden y demás. Nosotros le extendemos a todos los dueños un certificado oficial del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Santa Fe, y las vacunas son oficiales del Ministerio de Zoonosis de la Nación, que le da el Ministerio de Zoonosis de la provincia, y a través de ello llega gratuitamente por intermedio del municipio a toda la gente. Exacto. Para finalizar, ¿hay alguna manera de saber cuál es la población de perros y gatos dentro de una localidad, dentro de una ciudad? Mirá, es una muy buena pregunta, y en general lo que habla gente que trabaja en ciudades más grandes, ciudades más de 10.000, 12.000 habitantes, 15.000 habitantes, se calcula más o menos, aproximadamente, entre 1,2 y 1,5 mascotas por habitante. O sea que si decimos que tenemos 10.000 habitantes, estamos hablando de entre 10 y 12.000 perros y gatos que esa ciudad pudiera tener. Después depende de los planes de castraciones masivas, cómo cada comunidad controla el resto de los animales. Sigue siendo una problemática en San Carlos el tema de los perros que están en la calle, ¿no? ¿Hay alguna manera por ahí de que el vecino se haga cargo de traerlos a castrar o a vacunar en el caso de que no tengan dueños, no aparezcan? Mirá, es un tema de todos los días, o sea, con el tema económico y demás, la gente dice no le puedo dar comer y lo larga. Yo creo que una persona tiene que ser responsable a la hora de adquirir una mascota. El detener y el ser responsable implica que la gente se ocupe de la mascota, más allá de comprarle el alimento o atenderlo, de castrarlo, porque si las castraciones son gratuitas es una lástima que la gente no la aproveche. Las vacunaciones antirrábicas son gratuitas, es una lástima que la gente no la aproveche. Pero yo creo que pasa por una cuestión de información, de educación y que, bueno, nosotros estamos tratando de trabajar y desde la parte nuestra contribuir en que esto con el tiempo vaya mejorando.